¡Suscríbete al canal! Sobre todo, si le dais un gran like a este vídeo, a este primer gameplay Dragon Ball Burst Limit Me gustaría comentaros algo Este juego salió después de el Budokai 3, bueno, de los Budokais de Enkaichi, ¿vale? Este videojuego realmente es brutal, ¿vale? O sea, no solo el videojuego, sino... Voy a poner las botes en japonés, obviamente No solo el videojuego, ¿vale? Sino las escenas y cómo se desarrolla el juego Para mí, realmente, el videojuego es brutal Tiene una nota espectacular, recibió buenas críticas Y es de los creadores del Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Del Dragon Ball Xenoverse 2 Por eso os digo que vamos a empezar esta aventura Me ha costado conseguir el juego bastante Vamos a intentar completarlo al 100%, pero siempre y cuando Vosotros le deis al botoncito de like Y me ayudéis con este gran gameplay Con este gran videojuego que es El Dragon Ball Burst Limit Yo, desde luego, creo que debe de salir el Burst Limit 2 Lo he encontrado nuevo Y me ha costado encontrarlo, ¿vale? Vamos a irnos a Crónicas Z, ¿vale? Y vamos a iniciarlo desde el principio Según cómo funcione el gameplay Según cómo funcione la aventura Y según cómo funcione todo Estaremos jugando en gameplay junto a vosotros Los gráficos ya digo que son brutales A ver, es después de los Budokai de Enkaichi Los movimientos ¿Cómo te cuenta la historia? Dims dijo que este videojuego lo crearon No como un juego de lucha Sino como un juego de anime De Dragon Ball Para que sigas la historia Tiene hasta la saga de Cell Pero tiene la saga de Bardock oculta Y la de Broly Y todo lo veremos en el canal Si eres un gran fan de Dragon Ball Y le das like a este gran video Vamos a... A acercar la vista Y vamos a darle aquí, ¿vale? Inicio Fácil Vamos a ponerlo fácil Llega Radich ¿Vale? Llega Radich Inicio Vale, vamos a dejarlo en fácil Goku y Piccolo deben unir sus fuerzas Para derrotar a Radich Goku recuperará a su hijo A mí como cuenta la historia Y los gráficos me gustan, sinceramente Para mí es brutal Lo he probado este videojuego Y para mí es brutal Para vosotros, no sé Pero... Tengo mucha ilusión Y muchas ganas De jugar a este juego Y de completarlo entero Porque ese que me faltaba Somos la mayor raza de guerreros del universo Me llamo Goku Y pertenezco a este lugar ¡Fuera de aquí! Hostia, ya me ha jodido ¡Vale! ¡Eh, eh, 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 fa! ¡Vale! Vale, es que no me conozco los controles Madre mía Las luchas son frenéticas, eh Vale Te he pillado Vale ¡Hola! ¡Me la ha esquivado! Vale, lo tengo ahí, eh ¿Cómo? ¿Puedo aumentar su nivel de energía Concentrándola en un solo punto? Pues claro que sí, Radich No he jugado en... En la vida esto, eh Vale Hostia, se te iba a pillar No Vale, me lo paro Vale, me ha dado ahí, eh ¡Hola! ¡Me la he esquivado! Vale, no sé si hay alguna... Algunos comandos Kamehameha Cañón de ráfaga aquí Super Kamehameha ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hola! ¡Me la ha marado! Vale El ki es lo de abajo Vale Vale, lo pillo, eh Final especial KO Vale, es que no lo pillaba muy bien Hola ¿Cómo? ¿Cómo puedes seguir en pie? ¿Cómo puedes seguir en pie? ¡Pi... ¡Pikoron! ¡Yabere! ¡Yabere! ¡Hostia! ¡Mazanbuo, tambuo! ¡Mazanbuo, tambuo! ¡Ojo el mazanbuo, tambuo! ¡Mazanbuo, tambuo! ¡Mazanbuo, tambuo! ¡Mazanbuo, tambuo! ¡Mazanbuo, tambuo! ¡Mazanbuo, tambuo! Mira, Goku ¡Ja! No sé por qué censuran esta escena Es decir, no sé por qué Goku lleva un traje diferente al que debería de llegar Vale, hemos ganado de estrellas Lo vamos a jugar en fácil y luego a lo mejor lo jugamos en difícil Capítulo La sorpresa de Piccolo Ya está disponible Capítulo Cyberman Enmigos que germinan Ya está disponible El sumario de la saga Saiyan ya está disponible El índice de piezas dramáticas ya está disponible Ya se puede jugar con Radich Hemos desbloqueado a Radich ¡Ojo cuidado, eh! ¡Ojo cuidado! Que hemos desbloqueado a Radich Vale Podríamos jugar el 2, ¿no? Porque si hemos jugado el 1 Vamos a jugar el 2 La sorpresa de Piccolo ¡Kutaro! 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 Mira, iba Origamamoru Me gusta mucho este juego Hecho de menos estos juegos de Dragon Ball así Tipo el Budokai 3 Algo así Ya toca, ¿no? Una remasterización guapa del Dragon Ball O algo, por lo menos Vale, ya está Piccolo-san Vale, esta es la parte de Piccolo Está muy guapo Es muy interactivo Realmente eres algo especial Lo reviento Vale, lo reviento, eh Vale, Granal Infernal Vale Vale Voy a hacerle un agarre A ver si puedo hacerle un agarre No puedo hacerle un agarre ¡Hostia! Eso es algo raro, ¿eh? ¡Madamodamo! ¡Lol! ¡Hala! La carne como en la serie ¿Otra vez? Eres pesado, ¿eh? Eres pesado, Raditz Toma Matamodamo Se lo para Está concentrado toda su energía en un dedo Y me podría haber liquidado si me alcanza Transante sube Vale 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 Vale, me está dando No me está dando, ¿eh? Vale Perfecto Matamodamo No le daba ahí, ¿eh? Ahí me da él ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Esto es chubo esto? Vale Vale, me lo para Me está dando Me está dando Me está dando fuerte, ¿eh? Te espero, Goku ¡Hostias! 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 Me he visto Me he visto en el agujero En el hoyo En el hoyo me he visto Te lo juro, primo Que en el hoyo me he visto Ahora lo agarra Le coge el matambotambó O sea Ves la historia Desde diferentes perspectivas Y eso está muy bien, ¿eh? ¡Ya veré! A ver si puedo quitar la webcam Para que veáis la escena Vale, ahí está, ¿eh? Matambotambu Matambu ¿Qué dará? Mira, ahí va Oregamamoru Realmente brutal Realmente brutal Vamos a volver a poner la escena Realmente increíble, chicos Increíble El ataque de choque del sábado Está disponible Raditz ya está disponible Como compañero La pieza dramática Ya está disponible Todo esto tengo que mirarlo Y observarlo Porque la verdad es que Al videojuego Pues bueno, pues No he jugado mucho Y sería conveniente Mirarlo, ¿vale? Aquí se supone Que debe de haber otra historia No lo sé No lo sé Tenemos cositas aquí Pero de momento De momento Nos vamos a quedar aquí Este va a ser el primer episodio Luego ya iremos a los Saibamans Y el sumario De la saga Saiyan Y ya veremos a ver Qué es eso Recomiendo que le deis Un buen like al video Que os suscribáis Si os ha gustado Y nada, Saiyans Nos vemos en un siguiente video De Dragon Ball Muchísimas gracias por estar aquí Apoyarlo mucho Seguidme en Twitter Y por supuesto En el canal de Twitch Y nada Hasta el siguiente video Chao, chao Chao ¡Gracias!